¡Listo! ¡Uy! Ahí está. Este es el jefe. Me huele a ese daño de toxina. ¡Ah! Con las bolitas. Y ya son cuatro. Tramposos. No me salí inmune. Es que no se le protegen a las otras. Debería haber hecho algo de daño ahí. ¡Uy! Se toca ese... ¡No! El veneno. Falta una. ¡Listo! ¡Ahí va con todo, con todo! Estoy abatido, ¿no? ¡Ah, cierto! ¡Qué bruto! Quiero esa zona de veneno, eh. Me emocioné... Es que le vi verde y dije... No, verde. Eso es daño de veneno de ley. ¡Mierda, mierda! Me va a violar a mi... ¡Me va a violar a mi! ¡Eee! ¡No! Ya me abatí acá. ayúdenme ay la huevada dura bastante rato m3rda 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 no tengo escudo Ya. 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 Cuántas balas me quedan. Ya. Te voy a quedar de cada balanza. Voy a recargar. Y ahora que va. Ah, otra vez. Las bolitas. Mierda. ¿Por qué me rompe tan rápido la skull? Maldito veneno. Maldita sea. Maldita sea. Me batí acá el veneno. ¿Suerte? Sí. Y acá hay unos enemigos hasta el lado mío. Voy a tratar de esconderme por acá. Es que esos enemigos, esos chiquitos, me bajaron muy rápido del escudo. No tengo nada, no tengo nada, tuve la venganza No tengo ni para la nariz Estoy dando a las pelotitas de sus Martona Verga Destruye otra Mierda Este puto que Ya Bueno, bueno Rayo láser Este man con el coñonoso me baja todo No tengo balas El veneno Uy, 30 mil en la cabeza Ya casi Ya A este puto Ya que lo hay Le pegué un quizco Ya se me acabaron los acohetes Y al final A mi se me acabaron las balas Y la metraseadora ligera